Tengo, 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 tengo y será el mar de movimiento de la vida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's learn. 3, 3, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3. 2. 3, 4. 3, 1, 2, 3. 3, 4. Redакanca, 3, 5. 2, 4. Soy sanduquera y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, 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 sabor Vengo de ropa, vengo de palmera Del campo de la pierna Del campo de la pierna Me ocurrió ser la pina Del mar, con mi tierra Al que tengo buen juego Soy sanduquera No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo tanto suave en el alma Para volver a la libertad Y siempre con mis pasiones No hay barreras para amar Cuando somos corazones Me sequen de verdad Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, tengo en el alma Ritmo, vengo sabor Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, rito sabor Vengo de ropa y de palmera Del campo de la pierna De carne de madera Me ocurrió ser la pina Del mar, con mi tierra Aliente como el fuego Soy sanduquera Vengo, 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 vengo ¡Gracias!